La Guarida Estudio Luchando con la vida ni un trofeo conseguí Pero sigo aquí rapeando por Madrid Con estilo veterano que crece dentro de mí Hermano con sigilo te aniquila mi fusil No hay chaleco que te salve si te apunto la nariz En un momento men ya te he quitao la vida De nosotros corre hasta la enfermedad del SIDA No hay cabida en esta vida sin un Dios que te bendiga Que no importe lo que digan si tu ganas la partida Deja tu vida de día a día Busca una salida y lograrás guiarla Enseguida saca el flow, seca la herida Das a gente ejemplo de tus rimas Que vean Dani hermano como hoy pisas la cima Deja tu vida de día a día Busca una salida y lograrás guiarla Enseguida saca el flow, seca la herida Das a gente ejemplo de tus rimas Que vean Dani hermano como hoy pisas la cima De nuevo haciendo mierda puliéndome tu flow joder Clavo mis colmillos en tu cuello como un rottweiler No nos verás caer, nos rimarás mejor Yo soy un kaiser, un geyser, un láser y tu mojón Del callejón a tu oído compadre De mi odio al tuyo, de mi orgullo hacia tu puta madre No me taladres la oreja, no me interesa tu moto Si no quieres tu culo roto, véndesela a otro Compara un potro con un poni, soy el canito, un caniche Me cacharé su caché, tú serás mi fetiche Fiche por el lobo y a pachas con jaleo Nos follamos tu estilo tan feo, escucha sus jadeos Jodeos hijo puta, somos los tres más que perros Mandíbulas de fábula, chula, dientes de hierro Cago en Tiziano Ferro, yo fluyo entre los fierros Y vivo Perú con dos huevos rapeando en los cerros A veces mazo bueno y otras malos como perros Cani su colega y esta vida es un infierno Se cae alguien allá arriba y por eso rezo Saca tu rabia reprimida y expresala en cuaderno A veces mazo bueno y otras malos como perros Cani su colega y esta vida es un infierno Se cae alguien allá arriba y por eso rezo Saca tu rabia reprimida y expresala en cuaderno Venimos dando fuerte y esta gente trae el ambiente A quien se cruce, damos muerte Estos tres con el micro te curten, escuchen el ritmo que parte De parte de Morrap, Talaz, Perú y España traen el cante Comparte, compadre, tu arte, no quieras todo pa' ti Todos los dioses nos tienen en un tapiz hecho a lápiz No vayáis de bravos con algo que no competís Buscando competir están mis frenes, el Dani y el Cani Bebe de este cáliz a ver si lo conseguís Llegar hasta aquí no es fácil, toma y fuma del maíz Que sí, que no, que apuestas a algo que se os corta de raíz Yo no siento ni padezco si ellos no sienten por mí ¿Quieres salir? Me resultas fácil Este hábil joven rapper deja vuestro micro débil ¿Quieres combatir? Esto no es la tele, estamos en la calle Es dejaros de pelis en el paradise, canta el Cani A veces mazo bueno, yo tan malos como perros Cani es un colega y esta vida es un infierno Se cae alguien allá arriba y por eso rezo Sacar tu rabia reprimida y expresa la encuaderno A veces mazo bueno, yo tan malos como perros Cani es un colega y esta vida es un infierno Se cae alguien allá arriba y por eso rezo Sacar tu rabia reprimida y expresa la encuaderno En pas particulas de la encuaderno